El Ayuntamiento de Pielagos ha invertido 2 millones y medio de euros durante el periodo 2021-2022 en la mejora de servicios básicos como la red de saneamiento, el abastecimiento de agua o el alumbrado público. En total ha puesto en marcha 14 actuaciones con cargo al presupuesto municipal de 2021 elaborado por el equipo de gobierno PSOE-PRC-ABIP que incluía importantes partidas para corregir problemas históricos que ha venido arrastrando el municipio y que contó con el único voto en contra del Partido Popular. Con este objetivo continúa trabajando para completar una red de saneamiento de la que carecía más de la mitad de Pielagos en el año 2015. La red de saneamiento todavía no es completa y la idea es ir aumentándola y ampliándola y de alguna manera facilitar esa conexión a todos los vecinos y que en un momento dado esta red puede ser completa, evitar esas fosas sépticas y evitar ese perjuicio que se hace de sus vecinos que todavía carecen de ella. La idea es meter una red de colector de saneamiento principales y una red secundaria que acerque ese colector casi al pie de la parcela del vecino donde se facilite ya su conexión directa y evite esa fosa séptica. Tan solo a lo largo del último año ha conectado a la red de saneamiento municipal nuevas viviendas particulares de distintos barrios de los pueblos de Barcenilla, Bo, Carambía, Oruña, Parballón, Reneto, Pioño y Zurita dentro de la apuesta del consistorio por la sostenibilidad municipal. Desde un punto de vista de medioambiental son unas actuaciones fundamentales. Se evitan esas fosas sépticas con los problemas que ellos generan y de alguna manera se recoge perfectamente todas las aguas residuales, se canalizan y se llevan hasta las depuradoras. Por lo tanto, desde el punto de vista funcional para los vecinos es mucho mejor y desde el punto de vista medioambiental es una actuación básica y fundamental. El Ayuntamiento de Pielagos también ha destinado entre los años 2021-2022 más de un millón de euros a la mejora del abastecimiento de agua potable. Por un lado, está construyendo un nuevo depósito con capacidad siete veces superior a la actual, que dará servicio a Parballón, Quijano y Reneto, con cargo a una inversión de más de 700.000 euros. Además, ha renovado las tuberías de abastecimiento de la red de agua potable en las localidades de Reneto y Bioño, dos proyectos a los que se han destinado cerca de 450.000 euros. En la actualidad, el consistorio está cambiando el alumbrado público de Arce, Oruña y Parballón a través de una inversión superior al medio millón de euros para sustituir las lámparas de vapor de sodio existentes por otras de tecnología LED. Esta actuación hará posible culminar el proyecto de modernización iniciado por socialistas y regionalistas durante la pasada legislatura, dentro de su apuesta por la eficiencia energética para contribuir al desarrollo sostenible mediante la disminución tanto del consumo energético como de la emisión de CO2 a la atmósfera.